Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El ministro de Hacienda de Etiopía iba en su carruaje leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada. Y Dios le dijo al profeta, Dios le dijo a Felipe, su siervo, júntate a ese carro. Y él lo vio que iba leyendo y le preguntó, ¿entiendes lo que él es? Y él dijo, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Eso significa que nosotros debemos ser humildes. Lo invitó al carro, le predicó el evangelio, se convirtió a Jesucristo, lo bautizó en el camino y luego el Señor lo arrebató y se lo llevó a Esoto. Hermano, donde veas a una persona leyendo la Biblia, pregúntale, ¿entiendes lo que lees? Y si no entiendes, ayúdalo, explícalo en el nombre de Jesús. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar.